Hace lo que quiera, total yo entero, acá está todo malo, acá está feo. Hace lo que quiera, total yo entero, acá está todo malo, acá está feo. Hace lo que quiera, total yo entero, acá está todo malo, acá está todo malo, acá está todo malo. Hace lo que quiera, total yo entero, acá está todo malo, acá está feo. Hace lo que quiera.